El trabajo de la igualdad está en el ADN de FECOR y además lo que queremos visibilizar es la múltiple discriminación de las mujeres con discapacidad, que es la llamada doble discriminación por la condición de mujer y también por la discapacidad y también para visibilizar las necesidades de apoyo que necesitan mis compañeras para poder desarrollar su propio proyecto de vida desde la libre elección de lo que quieren hacer. Vamos a desarrollar una exposición fotográfica que le llamamos Mi Cuerpo, Territorios Diversos, en el cual recoge cuerpos y parte de cuerpos de mujer desde el mayor respeto a la intimidad de mujeres con discapacidad y además también queremos visibilizar también que la discapacidad está en los ojos de quien nos mira y que los cuerpos, nuestros cuerpos son bellos porque los cuerpos son hermosos por sí mismos y sobre todo también porque creemos que la diversidad o la diferencia radica la verdadera belleza. La verdad es que los estereotipos crean prejuicios y siempre, siempre crean desigualdad. Y este es un tema que desde el colectivo de personas con discapacidad sabemos mucho. La igualdad se aprende para desmontar estos estereotipos y estos prejuicios y además creemos que este tipo de campañas tenemos que poder lograr concienciar al conjunto de la sociedad y hacerles ver también que sin igualdad no existe la inclusión.